Vamos a jugar en la mitad del campo de balón malo, ¿vale? Con la línea de balón a la mesa, la línea está blanca y la línea de fuera, ¿vale? Se la quedan dos. ¿Cómo se pilla? Pilla tirándole el balón o la consistente tomándolo, ¿vale? Para que toque. Si la esquina se la pilla, se la quedan dando, ¿vale? Para 30 segundos, ¿qué decís bomba? Ya pita bomba. El que diga bomba, los dos que se la queden, está eliminada y se sienta. Solo se salió de una manera. Y acá es cuando uno que pilla tira el balón, pues le llega a él, que está ahí, lo coge, se levanta y sigue quedándose. ¿También tiene más? Es su último. O sea, es su último. Si la esquina se pilla con bomba, se la caerá. Me pregunta si es nada, porque está eliminado. Ahora, la última manera que hay que salvarse es que un balón, que hay un balón y la otra. De rebote y lo coge. De ahí por ahí, con bomba y lo coge. Ya está la caerá tú, se levanta, ¿vale? Ahí está, vamos a arreglar. Ahí está, vamos a arreglar. La pinta, amigo. La pinta, amigo. La pinta. ¡Opa!